La pregunta que surge es, yo me imagino que usted se debe acordar esos primeros días cuando las niñas empezaron a tener las apariciones, que usted estaba seguramente por aquí, alrededor de este lugar, tenemos a la iglesia allá de fondo, y que usted vio, no sé, empezó a sentir los rumores de que las niñas habían visto algo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda más o menos de eso, don David? Sí, claro, claro que me acuerdo. Y claro, la gente lo tomó todo a broma, nadie creía nada, incluso estábamos allí en la calle Caballera, delante de mi casa, un grupo de mozos, y pasó una de las niñas, y le tomamos unas bromas un poco fuertes. ¿Qué? ¿Visteis al ángel? ¿Cómo venía? ¿Qué traía? ¿Cachaba? ¿El zurrón? ¿Qué...? Todo de broma. Pero ya al otro día la broma terminó. Porque ya subimos a verlas a la calleja, y aquello ya fue muy serio.